Sábados de cine a las 20 ¿Qué estás diciendo? El guerrero 13 eres tú 13 guerreros Me invitan a tomar mi lugar Debo acompañarlos Viajaron a la frontera más salvaje Vienen de noche, siempre en la oscuridad Para liberar la batalla Son demonios Más desesperada Así que has visto al dragón Antonio Banderas, Dayan Benora Y Omar Sharif 13 guerreros Tu destino está escrito Del director de Duro de Matar Del autor de Parque Jurásico Suplico, me dejes morir con honor Este sábado decide A las 20, aquí en la tele Estás en tu casa Presentan Sport & Car de Dr. Selby Mantecol, American Express Banco Comercial Y Cadbury Llega a la fonoplatea De Radio Oriental El evento musical del año Vesubio y Rock Si sos integrante De una banda de rock O tenés uno en formación En cualquier punto del país Entérate de las bases En www.vesubioyrock.com www.vesubioyrock.com Y tu grupo podrá obtener La grabación de un CD O una gira por 15 departamentos Del país Vesubio y Rock Actuando en vivo Desde la fonoplatea De Radio Oriental Auspician Radio Oriental Y últimas noticias Conduce Javier Gitano Fornal Y si el grabamiento Es Vesubio Un granito No te preocupes Y un diente de la fiesta Usa esto Nuevo Clean & Clear Advantage Gel Invisible De acción rápida El único con accedera Complex Que ayuda a reducir el tamaño De los granitos De la noche a la mañana En apenas 8 horas Buenas Viste Estás perfecta Si no fuera por Clean & Clear ¿Cómo hubiera venido la fiesta? Nueva línea Clean & Clear Advantage Clean & Clear Y todo bajo control En septiembre Preparate La Renga en Uruguay Vota por Abigail Pereira Y ayudala a cumplir su sueño Envía un SMS Con el texto BailaAvi Al 13-0-13 Viene Triria ¿Cuánto sabes de los cuatro fantásticos? Manda Fan Al 5555 Contesta cinco preguntas En el menor tiempo posible Y gana Sin sorteos Un televisor de cristal líquido De 32 pulgadas De alta definición Dato ¿De qué color Son los trajes De los cuatro fantásticos? Azul Verde O amarillo Además Los 29 primeros También tienen premio Dale Manda Fan Al 5555 Y llévate un cine A tu casa Viernes 13 de julio Viernes 13 de julio De puro rock and roll Jóvenes por dioceros En la estación De Uruguay Fuego y el Muro Anticipadas en locales De Semifusa y Todo Rock Invita La Fuga y Tele 12 Apoyan Secretaría de Juventud Transuruguay La Muralla Organiza Piedra Rodante Jóvenes por dioceros En Montevideo Sobre la televisión Dijo Mirta Legrán La realidad es que se ven en la televisión argentina de día Sí Dijo Luis Majul Es el tema del que habla todo el mundo Dijo Marcelo Tinelli No le desbola las críticas Dijo Mario Pergolini La verdad es que si se muere en cámara sería ideal Dijo Jorge Real Voy a seguir diciendo lo que me parece Dijo TBR La Moral y la TV No esperen filósofos, sociólogos No, va a haber culos, tetas Todo lo que Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, basta, basta, basta La televisión tal como es Este sábado en vivo A las 22 Aquí en la tele Estás en tu casa Presentan Veldet De Celeste para motos Jumbo Y Montevideo Shopping Yo quiero saber cuánto me van a descontar Porque yo gano 180 mil pesos Sí Acá en el canal solo Tengo otro trabajo Volvió El show del mediodía No respetan a nadie La sobremesa de todos A mí me gustaría que se lleven los piqueteros del puente Que los vuelen Cacho y su gente Con humor de actualidad Locuras e invitados La jugueta por jugar Un partido de fútbol Y tiene que elegir Al último jugador de su equipo ¿A quién elige? A Forlán A Luis Aluerto de Calle A Washington Abdala O a Danilo Asturi Juego con 10 Así es el show Para divertirse Para jugar y ganar El show del mediodía Este domingo a las 13 Aquí en la tele Estás en tu casa Presenta Vía Comfort Para su Fono Vía 507-3883 Carefree se renueva Y cambia su pack Deja que su frescura te envuelva Con Carefree Sentite limpia y fresca Todo el día Todos los días Viernes 13 de julio Viernes 13 de julio De puro rock and roll Jóvenes por dioceros En la estación De Uruguay Fuego y el Muro Anticipadas en locales De semifusa y todo rock Invita La Fuga y Tele 12 Apoyan Secretaría de Juventud Transuruguay La Muralla Organiza Piedra Rodante Jóvenes por dioceros En Montevideo Ahora tu Carefree Brisa De siempre Es Brisa Sin Perfume El único protector diario Que le permite a tu piel Respirar naturalmente Otro encuentro Con un mundo Increíble Y maravilloso IMAX Es un lugar de extremos Parece más Otro planeta Que otro continente Estimados amigos Les habla Juan Carlos López Les voy a invitar A un viaje Que no tenga ningún mundo Será apasionante Australia Una tierra más allá del tiempo El desierto más árido del mundo Fenómenos naturales únicos IMAX Un éxito 2007 Este domingo a las 16 Aquí en la tele Estás en tu casa Presenta Organización Salón Hay una línea de productos Que te ofrece La más completa Y deliciosa variedad De alimentos envasados Sin dar más vueltas Cosecha dorada Pronta para disfrutar Importa Regional Sur Cuando usted los necesite Los mejores equipos médicos Los alquila En STOL 50 años a su servicio Y seguimos mejorando La atención STOL 924-3808 Agéndelo Martín García 1282 Vota por Abigail Pereira Y ayudala a cumplir su sueño Envía un SMS Con el texto Baila Abby Al 13013 Los músicos nos unimos Por un amigo Que lo necesita Por eso esta vez Te pedimos que nos ayudes La vida de su hija Acaba de comenzar Y está en juego El 27 de junio Nos unimos Cuarteto de NOS La Trampa Sordromo Astro Boy Y Sinet Entre nuestra música Y tu energía Podemos hacer mucho por ella Te esperamos 27 de junio 20-30 horas Palacio Peñarol Tu entrada la conseguís En Red UTS Todos te damos las gracias Hace mucho tiempo En una selva distante Lejos de la civilización Había un lugar Que Kumal Y Xanga Llamaban hogar Kumal era el valiente Xanga El tímido Eran libres Eran amigos Eran hermanos Un día extraños Aparecieron en sus vidas Y los alejaron De todo lo que conocían No temas nada Ahora cada uno Comenzará un viaje Que cambiará Sus vidas Para siempre Aunque no estés listo Aquí voy Ya te encontré Xanga Pero en un mundo No hecho para tigres Crecerán mucho La jungla es su hogar Apártate de ese monstruo Con que aquí te trajeron Como para adaptarse al mismo Toda la familia Podrá compartir La increíble aventura Que los llevará De regreso a su hogar Xanga no es un asesino Xanga no es un asesino Kumal tampoco Los tigres Kumal y Xanga son Debes quedarte en la jungla Para siempre Dos hermanos Estreno este domingo a las 21 Aquí en la tele Estás en tu casa Presentan Portesuelo Promo 35 años Chevrolet Vectra Gift Card Tienda inglesa Y Ancel Mueve tu mundo ¡Suscríbete al canal!